Elegir un buen programa de edicion de video cuando empiezas en Youtube, a mi me parece algo muy, muy basico, porque al final te vas a acostumbrar a ese programa y como tu encuentres ciertas limitaciones, encuentres que no puedes hacer una cosa que querias y despues, pues al final te sientes bastante frustrado y te cuesta pasar a otro. Por eso hoy os voy a enseñar tres programas que para mi son muy, muy interesantes para cada una de las situaciones que podamos tener o para cada una de las necesidades que nosotros podamos tener en Youtube. ¡Comenzamos! En este video quiero contarte mi experiencia editando tanto videos para Youtube como para el mundo profesional. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTip, el canal dedicado a consejos de Youtube, tecnología y mucho mas. Suscribete para mas videos de este tipo. Al final como todo en la vida tienes que ser honesto contigo mismo y saber cuanto tiempo le vas a dedicar a la edicion de video. No te metas con un programa muy profesional porque a lo mejor te acabas frustrando antes de empezar. ¿Por qué? Porque no tienes ese tiempo. Mientras que a lo mejor quieres hacer cosas muy complicadas, de verdad le vas a dedicar tiempo y por no complicarte la vida en cuanto al programa te vas por uno de los simples. Así que valora primero esas caracteristicas. Por eso mismo te voy a enseñar dos programas muy simples, pero que son realmente potentes para edicion y uno que es el que yo utilizo que es profesional, que te sirve para editar tanto videos para Youtube como para hacerte una peli. Si lo que quieres es un programa profesional yo te recomiendo uno que es compatible tanto para Mac como para PC y funcionan los dos realmente bien y lo se porque básicamente lo suelo utilizar tanto en el PC que tengo atras como en mi MacBook Pro y es el Premiere CC. Adobe Premiere CC. Encima es un programa que su coste mensual no es excesivamente amplio, entonces o alto, por lo tanto si te vas a dedicar de manera profesional tanto para hacer videos para Youtube como para cualquier otra cosa, pues me parece que es mas que interesante que te mires esta opcion. Aquí podremos hacer desde el tipico corte de video, en plan cortar, pegar, cortar, pegar video, en plan bloguero, como edicion de color, como tocar ciertos parametros de audio, un programa bastante completo que sinceramente a dia de hoy creo que es de lo mejorcito para edicion de video en general. Por supuesto tienes que tener en cuenta una cosa muy importante, este programa va a exigir de tu PC un poquito bastante, tambien dependera del tipo de formato de video que le vayas a meter. Por supuesto si le metes video en 420p, que es un video bastante de baja definición, por eso no vas a necesitar un ordenador demasiado potente, pero si empiezas a utilizar ya video en 1080p o 720p, que supongo que sera lo normal o en 4K, porque este programa tambien te lo permite, pues vas a empezar a necesitar un ordenador bastante mas interesante. En un video posterior voy a enseñar cual es la configuracion de mi ordenador y tambien como funcionan este tipo de programas tanto en mi PC como en mi portatil Mac. De todas maneras, con un PC mas o menos entre los 400 o 500€ que te lo hayas podido montar por tu cuenta o en un portatil de los ultimos que han salido o de hace unos años, pues bueno, si no vas a hacer demasiadas periprecias, pues no vas a tener ningun tipo de problema. Para mi, un programa profesional que si te quieres meter de lleno y quieres aprender y quieres hacer algo de verdad medianamente profesional en Youtube, pues creo que es una de las claves. Si lo que quieres es un programa que sea muy sencillo, que te de buena calidad final pero sin demasiadas locuras, que no vas a hacer una edicion con demasiadas florituras, sino que lo que quieres es cortar y pegar y no le vas a dedicar mucho tiempo a ello por diferentes historias, os voy a recomendar dos programas segun la plataforma. Eso si, aunque quieras hacer esto, aunque quieras hacer algo muy simple, pero le puedes dedicar el tiempo y crees que no te vas a frustrar, si te recomiendo que utilices Premiere, porque al final vas a querer meter algo o vas a querer, en fin, entonces siempre es mejor utilizar una plataforma como puede ser Premiere, que la verdad le da sopas con onda a las que te voy a explicar, pero bueno, si no tienes el tiempo suficiente estas plataformas, si las sabes utilizar, las dos que te voy a decir, que son muy sencillitas, unas gratis y otras de pago, pues la verdad es que te va a dar muy buenos resultados. Si tienes un Mac, te recomiendo que te compres la aplicación iMovie de Apple, cuesta unos 15 euros y sencillamente es un editor de video muy sencillo y realmente bueno, tiene una galeria de efectos bastante interesante que te la puedes poner, aunque yo soy de los que piensan que mientras menos efectos y mientras menos tonterias pongas en el video, pues mas elegante va a quedar. Cortar y pegar video lo va a hacer perfectamente, te procesa muy muy rapido el video sin demasiadas historias porque claro, es un programa de Apple en una plataforma de Apple, por lo tanto todo va bastante optimizado. La verdad es que dentro de los programas a nivel usuario, si es que tenéis por ejemplo ambas plataformas, Apple y Windows, te recomiendo por encima de la otra iMovie porque la verdad es que te da unos resultados realmente buenos. En el terreno de Windows, si tienes Windows, te recomiendo un editor de video que es ultra famoso y que muchos de vosotros me voy a decir que es una basura, que eso no vale para nada, pero bueno, vamos a concretar. Y es concretamente el Movie Maker. Vamos a ver, hace unos años Movie Maker era realmente basura, porque directamente ni siquiera te procesaba en alta definicion, a dia de hoy si te procesa en alta definicion. Y para hacer cortar y pegar de video, yo creo que te sobra y ponerle a lo mejor una musiquita de fondo, etc, pues puedes hacer realmente cosas muy muy chulas. Al final, lo que tienes que entender es que no vas a hacer la floritura desde la edicion, sino desde la grabacion previa. Si quieres hacer algo chulo, lo puedes hacer directamente con la grabacion y despues el montaje, simplemente es un clip detras de otro y lo vas poniendo bien. Este video se podria, por ejemplo, el video que estoy haciendo ahora mismo, se podria haber hecho con Movie Maker, perfectamente, se podria haber hecho este video con Movie Maker y no os habriais dado cuenta. Lo he hecho con Premiere, porque yo ya estoy mas acostumbrado y voy mas rapido con ese programa, pero para que entendais que este tipo de videos se pueden hacer con Movie Maker, eso si, si un dia quiero hacer algo, una correcion de color o cualquier cosa, pues no lo voy a poder hacer. Los efectos de Movie Maker, recomiendo utilizarlos? No, olvidarlos, porque cualquier efecto de Movie Maker que tu le pongas ya va a parecer que se ha hecho con Movie Maker y es que queda horrible, horrible. Para blogueros, para cositas como estas, que son personas hablando a camara, poner planos detras de otros sin demasiadas historias, a mi me parece que Movie Maker sigue siendo una aplicacion perfecta y es gratuita y no tenia que comer la cabeza. Y nada, os recuerdo que abajo tenéis en la descripcion todos los links de los programas que os he estado recomendando y nada, si quereis mas videos sobre este tipo de consejos para youtube, tecnología y mucho mas, suscribiros a este canal que es MediaTip. Nos vemos, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!